Lunes 6 de junio de 2016, estamos en la puerta de la empresa JC Deco. Bien, los trabajadores se están ocupando el lugar de trabajo. Vemos la bandera del sindicato de artes gráficos, acá en Isidoro de María 1583. Acá son los talleres y el galpón. Y bueno, le vamos a hablar con los trabajadores. Primero vamos a filmar enfrente una pancarta que tienen los trabajadores. Hay despidos. Vamos a arrimarnos acá donde están los trabajadores. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Para Resonando y Bloque el Muerto, le queremos hacer una preguntita. Ustedes son trabajadores de JC Deco. Y bien, nos enteramos que están ocupando acá, son la oficina y el taller. Y el galpón. ¿Qué es lo que pasó? Por el despido del delegado sindical y otros despidos que han hecho otros compañeros y rebaja salarial. ¿Desde cuándo están ocupando acá? Desde el viernes. ¿Desde el viernes pasado? Desde el viernes en la mañana. Desde el viernes en la mañana. Sí. ¿Y la empresa se ha venido a alguna negociación? Tienen hoy al mediodía. ¿Alguna mesa? Tienen hoy al mediodía. ¿Hoy al mediodía? Sí. ¿Esto ya está planteado en la Dirección Nacional del Trabajo? Sí. ¿También? Tienen hoy por acá. ¿Cuántos trabajadores son en JCDCO? Y aproximadamente 40 somos de este lado, porque tienen otro galpón más. 40. ¿Esta empresa es una multinacional de origen francés, puede ser? Sí. Y es principal contratista de la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? Exactamente. ¿Específicamente a qué se dedica? Esto en el rubro de publicidad, los comedores esos de plástico, los de vidrio, eso es lo que hacen ellos para la Intendencia. La movilidad. ¿Tienen 250 paletas? 250 paletas. ¿Vení, Marcelo? Bueno, sensacional. Les dejamos nuestros saludos. No sé si algún otro trabajador quiere decir algo más. Dale vos. Bueno, arriba a los que luchan de entonces y los vamos a levantar en el canal de YouTube de Resonando. Bueno, dale. Muchas gracias. Muchas gracias.